Sí, gracias, presidente. Señor Mañuco, ¿qué valoración hace al respecto de las declaraciones de su vicepresidente que aboga por entregar Castilla y León en el marco de unos supuestos pactos en otros ámbitos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañuco. Señoría, al Gobierno de esta comunidad se funda un acuerdo entre dos fuerzas políticas que han pensado por encima de todo en el interés general de esta comunidad. Un acuerdo que se fundamenta en cuatro años, que es lo que dura la legislatura, precisamente para impulsar el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y un acuerdo que sustenta un Gobierno cercano y transformador, que se sustenta en el diálogo, en la transparencia y en la regeneración. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señor Mañuco, veo que a usted no le azora en demasía albergar en el seno de su Gobierno a un vicepresidente que, en el paroxismo de su espiral enloquecida de intercambiar sillones, ahora aboga por entregar Castilla y León en el marco de unos ulteriores pactos en otros ámbitos, como si esto fuese la entrega de una tierra a cambio de 700 cabezas de ganado, de 20 fánegas de centeno o, visto lo visto, vaya usted a saber, de 100 doncellas que hasta ahí podrían llegar las retrógradas y disparatadas ideas del señor Igea, al que si usted sigue respaldando y dando cancha podría llegar a convertir Castilla y León en un remedio del cuento de la criada en menos tiempo de lo que ha destrozado la sanidad pública en esta comunidad. Veo que a usted no le preocupa, pero a mí sí me causa una gran desazón, porque, además, compruebo que lo suyo con Igea y Ciudadanos, más que un matrimonio de conveniencia, sin sexo ni amor, es una imposición, en toda regla, del jaez de las que hacían los señores feudales. Todo con tal de mantener el poder el Partido Popular. Cualquier cosa con tal de que no se levanten alfombras después de 32 años de gobierno del Partido Popular. Alfombras que destilan un insoportable hedor a corrupción. Por eso usted traga el saco de Igea, incluso en que este proponga vender Castilla y León. Porque a ustedes, esta tierra y sus gentes, nuestros paisanos y paisanas, les importan un bledo. Únicamente quieren detentar al poder para poder seguir perpetrando trapacerías como en el movimiento a dedo de maroto o de cosido. Pero como veo que ustedes están muy bien avenidos y que tienen esa estupenda relación, de hecho han devenido en una suerte de epiblás de la meseta y son los rinconéticos Tadillo del siglo XXI, yo le voy a lanzar dos desafíos y una batería de preguntas. Y, si quiere, el señor Igea le puede soplar al oído. Señor Mañueco, dado que usted no es un orfebre de la palabra, yo le reto y le desafío a que, en su posterior alocución, usted no utilice términos que ya tiene muy manidos, como bolcheviques, peligrosos rojos, andalucía. Venezuela o apocalipsis. Y también le desafío a que no eches pomarajos por la boca cuando hable del futuro gobierno de España. Y ahora vamos a lo importante, a la batería de preguntas. Porque usted, más que me pese, es el presidente de esta comunidad autónoma y a usted le compete responder y solucionar los múltiples problemas que asolan a esta comunidad que han sido causados por su partido. Y no escudarse en excusas del gobierno de España o del futuro gobierno de este país. Así que, respóndame, le exijo que me responda. ¿Por qué usted encabeza un gobierno mentiroso que incumple sistemáticamente lo que firma con el ejemplo paradigmático de las 35 horas de los empleados públicos? ¿Por qué Castilla y León sigue siendo el ejemplo, el paradigma de la España vaciada que se muere y año tras año encabezamos la pérdida de población? ¿Por qué continúan deteriorando la sanidad hasta límites insospechados? ¿Por qué en Castilla y León, en la educación pública, las condiciones laborales de los docentes y muchos centros escolares están cada vez más deteriorados mientras ustedes, conciudadanos, invierten 1.600 millones de euros en la educación privada concertada en los próximos años? ¿Por qué ustedes continúan ahondando en la privatización de los servicios sociales al punto que el número de plazas en residencias privadas en Castilla y León duplica las plazas de las residencias públicas? ¿Por qué su Ejecutivo es el que más autónomos destruye de todo el país, 3.003 en el último año? ¿Por qué, si usted se queja de que esta comunidad está infrafinanciada, aseveración en la que coincido con usted, elimina juntamente con Ciudadanos el impuesto de sucesiones y donaciones para favorecer a 815 familias de ricos y dejando de ingresar 200 millones de euros por ese particular que bien podrían destinarse a fortalecer los servicios públicos? Pues le voy a decir yo, porque a usted le importa un comino a la ciudadanía castellana y leonesa al punto que tolera que su vicepresidente quiera vender esta comunidad. Y ante esas actitudes nosotros seguiremos peleando y trabajando, haciendo propuestas para repoblar Castilla y León, para fortalecer los servicios públicos, para potenciar a los autónomos, para erradicar la brecha salarial que sufren las mujeres, para acabar con la precariedad laboral, para eliminar la desigualdad, para proteger a nuestros agricultores y ganaderos de las grandes multinacionales, en definitiva, para hacer que en Castilla y León las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, por fin sean lo primero. A pesar de ustedes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor presidente, muchas gracias. Señoría, ¿puede ahorrarse ese carácter histriónico que utiliza todos los días? Ya sabemos que no le gusta el acuerdo que le he mencionado en mi primera parte de intervención, y es capaz de inventarse cualquier tipo de fantasmas como los que usted ha estado azuzando y agitando. Pero yo le voy a hacer a usted una pregunta también. ¿Qué tal duerme usted, señoría? ¿Qué tal duerme por la noche? ¿Duerme bien? Mire, yo duermo bien. ¿Sabe por qué duermo bien? Porque tengo un vicepresidente que cree en España y en los españoles. Porque tengo un vicepresidente que cree en la democracia. Porque tengo un vicepresidente que cree en el gobierno. En este gobierno, no en el suyo, señor Fernández. Esa es la diferencia que hay entre usted y yo. Porque ustedes han salido corriendo a taparse sus vergüenzas. Fíjese, un pacto sustentado en el mero interés, en el cinismo y en la hipocresía. Su pacto, su pacto, sí, sí. Señor González Reglero, señor González Reglero. Fíjense lo que le voy a decir. Solo recordando los reproches e insultos que se han dedicado en los últimos meses, Pedro Sánchez, yo no puedo gobernar con alguien como Iglesias que no defiende la democracia. Pedro Sánchez, necesito un vicepresidente del gobierno que defienda la democracia española en alusión a la defensa del señor Iglesias de los presos políticos en Cataluña. Pedro Sánchez, Iglesias es el principal escollo para un acuerdo entre socialistas y podemitas. Vuelvo a citar a Pedro Sánchez. No se dan ni las bases mínimas de confianza, ni un planteamiento de gobierno cohesionado y coherente con una dirección única en una legislatura estable. Señor presidente. Un momento, señor presidente. Está en el uso de su palabra el señor presidente de la Junta. ¿Tiene derecho a contestar y argumentar, igual que usted ha tenido tiempo para argumentar? Déjele que al final podrá contestarle a lo que usted le ha preguntado. Está argumentando exactamente igual que usted, señor Fernández Santos. Señorías, por favor, silencio. Señor Fernández Santos, lo llamo al orden por primera vez. Muchas gracias. Espero que luego tenga en cuenta el tiempo generoso que ha consumido. El señor Sánchez decía, yo sería presidente de gobierno, pero tengo que reconocer que sería un presidente de gobierno que no dormiría por la noche como el 95% de los ciudadanos. Señoría, hasta la noche electoral, su líder, el señor Iglesias, poco menos que consideraba al señor Sánchez una especie de mentiroso compulsivo. Pero les han ofrecido el poder y han salido corriendo, han demostrado sus amplias tragaderas. Sí, señor, que se ha rodeado de un abrazo de amor fraterno entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. Mire, le voy a decir, a mí ese pacto no me gusta. No me gusta porque se van a subir los impuestos. No me gusta porque se pone en crisis la economía y el empleo. No me gusta porque Castilla y León van a pagar los platos rotos porque el modelo de financiación va a perjudicar. No me gusta porque van a buscar el apoyo de personas como Tegui o Rufián que quieren una Cataluña independiente romper la Constitución y la unidad de España. Señor Fernández, yo sé que usted va a dormir tranquilo esta noche porque su líder va a ser el vicepresidente de gobierno. Va a ser de ese 5% de la casta que va a poder dormir a rienda suelta. Pero le voy a preguntar a usted, ¿va a poder dormir tranquilo esta noche después de la sentencia de esta mañana? Porque ustedes quieren pactar con el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que tiene el mayor caso de corrupción de toda Europa. Muchas gracias.